Y para ti chiquita, esto es Chino y un reloj Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Y ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás Como canejo, ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y te perdonas como tú, ahora me alejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con la flor Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No te voy diciendo que me muero por mirarte que eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo pido por favor Ya me contaron que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo tú quieres de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás Yo no camino para atrás como canejo Ya te conozco y sé que no vales ni un beso y me perdonas como tú Ahora me alejo Ahora me alejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con la flor Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Voy diciendo que me muero por mirarte que eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo pido por favor Y aún así vas a sufrir Y aún así vas a salir